A ver, entonces, dice la edad de Antonio hace cinco años, es muy fácil esta, es muy sencilla, la edad de Antonio hace cinco años era los nueve onceavos de la edad que tendrá dentro de cinco. Entonces, bueno, a ver, verán, hagamos un año en el tiempo así rapidísimo como para que, digamos, se entienda, ¿no? Este es el hoy, esto es ahora, ¿verdad? Acá ¿Qué? ¿Qué hay? El futuro. Futuro. Y acá está el pasado. Verán, la pregunta, ¿qué edad tenía Antonio hace cuatro años? Ya, esa es la pregunta, ¿sí? Pero para yo saber la edad que tenía hace cuatro años, primero tengo que saber qué edad tiene ahora. Exacto. Entonces, primero, esta es la edad que tiene hoy, eso es lo que voy a calcular. Ya, perfecto, le pongo, puede ser X, puede ser la A de Antonio, pueden poner lo que ustedes quieran, no se complicaban por eso. Hace cinco años, entonces, hace cinco años significa que me voy al pasado. Esto es menos cinco años. ¿Qué significa? Que la edad de Antonio sería así hace cinco años en el pasado. Ahora veamos qué pasa con la edad dentro de cinco años, porque aquí me dice algo está pasando dentro de cinco años, entonces acá eso va a sumar. Y en el futuro Antonio tendría la edad que tiene hoy más cinco años. Ahora, ¿por qué les he escrito así por separado? Porque hay una relación que existe entre ambas que es esta relación. La edad de Antonio hace cinco años era los nueve onceavos de la edad que tendrá dentro de cinco. Entonces, la edad de Antonio hace cinco años era los nueve onceavos de la edad que tendrá dentro de cinco. Es como estar escribiendo en jeroglíficos, ¿no? Pero funciona. Ya, luego de eso ya está, o sea, el ejercicio, primero recuerde calcular la edad de hoy. Eso no responde la pregunta de la la pregunta del ejercicio. Así es que a despejar. Despejar de varias formas. Para mí, la más conveniente cuando ustedes tengan una fracción que está multiplicando un binomio, denominador a multiplicar acá. Sí, entonces eso les va a ayudar. Entonces, hagámosle una vez la multiplicación porque va a multiplicar tanto a la X como al cinco. Entonces, sería once X menos cincuenta y cinco es igual. Aquí se quedó solo el nueve y de una vez voy abriendo paréntesis también. Entonces, me queda nueve X más cuarenta y cinco. Una vez que tengo esto ya, esto es pan comido. Vamos a hacerlo mentalmente. El once, digo, el nueve pasa a restar al otro lado. Once X menos nueve X, dos X. El cincuenta y cinco pasa al otro lado a sumar. A sumar. Cincuenta y cinco más cuarenta y cinco. Cien. Cien. Y de aquí, X vale cincuenta. Ahora, esa es la edad de Antonio hoy. Hace cuatro años, ¿cuántos años tenía? Antonio. 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 Mira, cuarenta y seis años. Cuarenta y seis años tenía Antonio. Antonio, perfecto. Listo, chicos, les cuento ahora sí. Sí. Yo les tenía. Sorpresa. Una sorpresita.